¿A qué nos referimos cuando hablamos de absentismo? La verdad es que nadie se pone de acuerdo a la hora de definirlo, ya que la propia palabra tiene una aceptación claramente negativa. La Real Academia de la Lengua Española define absentismo como la ausencia deliberada al trabajo. Para evitar posibles discusiones y que por tanto no se avance en su gestión, preferimos usar el término ausencia, el cual hace referencia al número de horas no trabajadas según las previstas. Partiendo de esta definición, las empresas podrán, según sus propios criterios y políticas, calificar estas ausencias como gestionables o no gestionables. La siguiente cuestión que surge es ¿Cómo trabajar las ausencias gestionables? Antiguamente las empresas centraban la gestión de la ausencia en el seguimiento y control de la persona que se ausentaba, criminalizando todas las ausencias por igual y preocupándose del trabajador cuando ya no está. Pero pensar que todos nuestros trabajadores abusan de la empresa es, además de erróneo, completamente injusto. ¿Merecen ser tratados así? Las estadísticas estiman que sólo el 10% de los trabajadores dentro de una empresa tienen comportamientos sospechosos o abusivos. ¿Debemos, pues, criminalizar una enfermedad o una obligación familiar? Este no debe ser el foco del problema. La alternativa es que pasemos de considerar la ausencia como un problema y nos centremos en su gestión. De esta forma la situación mejora. ¿Y cuál debe ser el enfoque de esta gestión? Es necesario provocar un cambio cultural, desterrando pensamientos como «Voy a por la baja» o de «Si no voy, no pasa nada». Para lograrlo es necesario trabajar simultáneamente tanto la norma interna como la conciencia de los trabajadores, al igual que en cualquier otro cambio cultural. La norma interna se trabaja mediante el desarrollo de protocolos y la mejora de la comunicación interna. Para crear conciencia debemos, entre otros, trabajar la diferenciación de los conceptos como son patología e incapacidad, porque no toda enfermedad o accidente te imposibilita trabajar, y la diferencia entre el tiempo necesario y el tiempo real de recuperación. Ausentarse únicamente lo estrictamente necesario es uno de los objetivos principales. Pensar en ausencias cero es una utopía, por lo que es preferible saber que habrán ausencias y gestionarla lo mejor posible. En definitiva, lo que se pretende es conseguir la mejor implicación e integración de los trabajadores con todas las políticas de la empresa. Pues, ¿qué es el absentismo sino la consecuencia de cómo las empresas gestionan a sus recursos humanos? El absentismo no es el problema que debemos gestionar. El absentismo nos sirve de indicador o termómetro de cómo se encuentran nuestros trabajadores en nuestra organización. A trabajadores más motivados e integrados en el proyecto de nuestra empresa, menor número de ausencias no deseadas. Y esta es la única verdad absoluta que ya está demostrada en las empresas que entienden la gestión de la ausencia como un todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!